a patro les va a haber troleo estás empezando ya con el troleo al final eso ya vemos si lo cortamos no pero a ti te pasa una mosca y te despistas con ella esto se llama ser espontáneo buenas tardes a todos 27 episodios ya de la resistencia tecnológica aquí con david con sergio aguantando el chaparrón como estamos david serio muy sin dormir pero bien sin dormir bueno pero a ver no por contestarte pero esto te lo has buscado tú o sea es el segundo que has querido sí 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 soy reincidente que eso es lo peor del todo el primero es culpa de ella el segundo es culpa mía habrá que luego contar el número de vástagos que dejamos después de acabar el programa entre unos años eso que lo cuenta el gobierno si quieres el baby boom eso para el gobierno y juan ordán una su encenodo yo corto el grifo después de dos te puedo asegurar que yo estoy como david a partir de dos ya te lo planteas estáis escuchando a marco antonio sanz que no lo habíamos presentado y estábamos faltando un poquito a la educación hola marco cómo estás también con dos niños también y también es un poquito más mayores el de david segundo reciente y le está le está costando siempre digo que tener hijos es un acto irresponsable lo puede decir antes de meterte en el primero es fácil luego el segundo ya en la feria casi casi una cosa el segundo es fácil porque ya sabes lo como el primero el otro día esto esto es verídico esto voy a contar es verídico el otro día estaba en casa ya una hora avanzada de la tarde noche y empieza a vibrarme el móvil y era aquí nuestro compañero hay amigos sergio hernández preguntándome por marcas de pañales pues esto es verídico estamos hablando es en primera no hay un scouting que hace con el culo google que pañal comprar si te digo que estoy jugando en google flipas lo mejor es cuando estás compartiendo pantalla y google ya sabe que has buscado unos pañales y entramos a ver no sé qué es la página que te persigue con el porno ahora con esto que bueno bueno marc antonio es ceo y cto de clauapi también tiene la fundación api adit en la que él se define como un evangelista de api business angel o sea tiene que tiene un currículum bastante largo pero dentro de su currículum a mí me ha llamado mucho la atención el que fuiste el profesor de user experience tres años de hecho está en excedencia en la práctica vetaria como como se pasa de la user experience a la api que no tiene ninguna interfaz de usuario en el fondo no te creas que es tan difícil o sea no es tan extraño tu carrera profesional siempre es lo mismo decir yo he sido más consultor toda mi vida que evangelista no vamos a engañar y los consultores estamos siempre muy cerca de negocio entonces estás siempre pues definiendo pantallas funcionales etcétera y luego es verdad que me especificé en apis también pues porque tuve la oportunidad dentro de web y a partir de ahí sí que bueno o sea al final hice o hecho una expresión más de evangelista de apis pero al final soy un perfil como como los que éramos antiguos sanzas es que antes no había vaquer ni frontend cuando nosotros empezamos a desarrollar eras todo o sea hay que una pantalla la hacía ser vaquen y frontend era el user experience había diseño es verdad que toda esta especificación que después éramos free full stack no era full era era stack porque no era free hemos cambiado el free por full día yo cuando cuando le cuento a los juniors a lo que van incorporando que es que antes no teníamos internet y que tenía muchos clientes que aprendía sobre un libro un libro eso que es claro pero tú imagínate que es que como aprendíamos antes que es un libro veía y los errores pues los tenías que intuir porque no había esta cover flow eso fue increíble cuando yo empecé y tampoco soy tan mayor pero que cuando empezamos no existía esto de internet o no estaba tan extendido en las herramientas y entonces al final pues eras de todo y de verdad que mi carrera hubo una gran parte que he sido consultor y entonces en esa parte te especializas en entender al cliente que y en comprenderle y claro de eso a la user experience es bastante sencillo ojo yo siempre digo y eso es tener bien diseño o mal me puedes pedir que entienda al usuario y como yo como ponerle los datos los colores ya se lo dejo a los equipos de diseño he de decirte pero no por meterme contigo que estamos empezando que todos los que venimos de la generación en la que no existía esta cover flow ya somos viejos en esta profesión no digas que no eres viejo porque si no tenías esta cover flow cuando estudiaste es que eres viejo soy viejo soy viejo no sé cuántos nunca de un dado marco pero ni en el colegio no había internet somos de la generación que la impresora tardaba cuando dicen 10 páginas por minuto no no nosotros somos de la generación que era una página tres minutos para que entendáis un poco cómo era nuestra experiencia es que tarda mucho la impresora tanto mucho la página ante las un botón eso salía a un minuto y bueno y está bastante ayuda que supongo que ser mayor es cuando ya llegas a esta edad y empiezas a hablar como el abuelo cebolleta y de estas cosas y pinitos en el fútbol amante de eso yo no sé si es verdad jugaba bastante de hecho aquí donde veis bastante gordito y estas cosas ya el que más corría de mi equipo de hecho ya sé que no es así ahora me ves es imposible este era el que el que apoyaba al equipo de fuera pero no me corría mucho es decir siempre he tenido mucha pierna estilo roberto carlos yo tengo musculación estilo roberto carlos ya tengo como piedrecitas un músculo bastante aquí me veis gordo no pero pero lo veis bastante curioso y entonces corría muchísimo y saca foto saca foto prometí bailar en uno de los eventos bailé prometí salir con la con la careta de belachao y salió y yo sí lo prometo yo lo cumplo y lo de las bolas de dragón porque creo que las ha sorteado unas cuantas veces pero parece que siguen en tu despacho pues siguen en mi despacho lo bueno o sea empezamos yo creo que como toda empresa tecnológica un google home no sé que no sé cuándo o sea cosas así que era súper pero el interés de la gente no era muy alto y lo llamamos una vez porque no pudimos comprar a honesto dijimos bueno lo tenemos aquí dentro de la de lo que es la oficina siempre tenemos una bolas de dragón y dijimos bueno pues vamos a sortear esto que no hemos podido comprar y cuando la gente se hacía fotos y a partir de entonces hemos sorteado no las mismas pero las hemos sorteado como diez veces porque es de las cosas que más han atraído y ya estamos viendo no las bolas por no repetirnos pero otras cosillas que sean de ese estilo porque no sé por qué la gente le interesa menos en google home que le gusta más lo que es un poquito más friki marco además eres el de getafe no si no recuerdo mal el getafe somos los mejores que tiene la invita al presidente aquí no lo he puesto no quería meter abajo y yo recuerdo que sí porque muy bonito cucureya internacional magnífica a veces no lo creemos claro si nos comparas con otras ciudades pues cada final somos 200.000 270 80 no somos tan grandes pero es verdad que el getafe no tenemos un como una propiedad nos sentimos muy cargenses así que el capital del sur capital del sur cuna de la aviación española y centro centro de españa muy divertidas tenemos la cibelina la cibelina está muy bien hecha es la cibelina la versión de la civil es pero hecha por un señor que es muy vago porque hizo así como muy bueno esto parece así como un carro una cosita pero aunque tenemos también una catedral que se llama almudena en hombres no somos excesivamente originales eso es cierto estamos en minoría david antes de disfrutar de un experto como marco en el tema de las apis yo creo que sergio nos tiene preparadas algunas sorpresas como siempre ¿no? si vamos a seguir un poco torturando al maestro sifu alia alberto el hombre no va a dejar de hablar marco va por mí llegamos a unos cuantos programas ya de sufrimiento nada llegamos ya nueve quiz ¿vale? siguen en cabeza rodrigo león y gustavo y bueno a ver si marco se mete entre los dos primeros y puede volver y si vuelve va a venir en pantalón corto va a tener esos gemelos lo que veo es que va a ser hasta negativo o sea si si lo negativo es que ha ganado Alberto ha ganado dos y ha perdido siete para que hagas la dificultad del quiz es cierto que a favor de Alberto tengo que decir que siempre empujamos un poco hacia el invitado no le puedo ganar al invitado queda feo has ganado una vez ¿eh? acuérdate de enseñar con Rubén pero porque se han dejado es cierto que siempre las preguntas son complicadas y otro ya ganó a Xavi lo cual es de admirar vamos a poner y la mayoría de los que he perdido es porque las preguntas estaban mal ya estamos ya estamos no entremos en polémica no entremos venga pongamos ahí el quiz en marcha tenéis que meter ahí 966 6337 ¿vale? 10 preguntas chicos de 20 segundos ya sabéis cómo funciona esto de sobra cuanto antes le deis más puntos os da y si falláis perfecto Marco Polo muy bien venga al lío le damos ¿eh? venga durante las preguntas David ¿no te da tiempo a documentarte esta vez? ¿o no? voy improvisando si son preguntas de Getafe no las voy a hacer tan y tú ni yo o sea que no te preocupes alguna hay alguna hay te voy a ser sincero yo normalmente esto cuando Sergio lo va montando esto es todo es trastienda va monta el cajúd y yo voy mirando alguna preguntilla voy viendo cosas pero esta vez he estado viendo las preguntas y digo es que no tengo tengo yo yo me hago ya mis notas no no miento no miento lo pone aquí tengo ya mis notas de OneNote por si me preguntáis que son mentiras pongo un pantallazo y lo dejo en evidencia o sea que pero es para flipar yo lo que estaba viendo yo estaba diciendo la madre que lo parió o sea le he echado imaginación y además buscó la verdad es que en este en concreto me ha quedado bien venga creo que entre auditoría auditoría te está sobrando tiempo en el curro si mi jefe me pone poco trabajo venga empecemos capítulo 27 a ver si lanza la resistencia venga primera pregunta ¿qué API Management tiene mejor puntuación según Gartner? toma APG Amazon API Galway o API Management pero que yo no veo nada ¿de qué año? si no lo ves la pregunta veis en mi pantalla en la tuya verás el color ¿vale? ah vale si veo el color ¿de qué poner un Gartner? rojo Boschman Azura PG o sea ahí falla los dos porque el primer el primer API Management según Gartner es una API Management es una API Management lo tiene catodalizado y es cierto lo mira lo tiene ahora mismo el último Gartner Gartner 4 con 7 según la página 4 con 6 ahora mismo 248 ya empezamos primera pregunta ya polémica o sea horrible no no yo también me queda un muñeco porque me obligáis a que os ponga cosas así es que así si eso es lo que estoy yendo pero sigo sin entender por qué está Postman el primer pues tiene yo nunca he usado ahora no sé por qué me carga pero te voy a decir y tiene y tiene una gestión de APIs también no quiero criticar pero yo creo que has mezclado cosas es decir es el full cycle API Management es el ciclo de vida que es diferente está dentro de la categoría está dentro de la categoría ahora mismo esto lo va a ir igual en cualquier caso sois un orzote es porque os voy a ir a hacer todo el de Amazon no lo acepto como primer management habéis puesto los dos API lo cual quiero salcar lo que se puede decir tú te vas a sacarme API Management no a full si, si, si mira Amazon API el primero me he votado pero encima API mira, mira ya está no lo acepto venga, fuera está está Swagger Hack ¿Quién fue el creador de Swagger en 2011? has tomado el por culo John Masser Tony Tam Mark Gardiner y Marco Paladino ¿Quién fue el creador de Swagger? y esto no me digáis que me lo he inventado porque he buscado en Google así que esto es acojonante yo creo que lo he visto darle a una pues no voy a hacer a ninguno uy, casi hoy sacan cero hoy sacan cero en el juicio un pacto de no agresión fue fue Tony Tam ¿vale? el que ha puesto John Masser John Masser es 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 uno de los líderes de la industria de API pero no hizo Swagger y Matt Gardiner que otro lo habéis marcado por ahí es el creador de API ¿vale? pero no es el creador de Swagger Tony Tam tiene nombre del protagonista de Karate Kid o algo así es acojonante golpe la pequeña no prostrate por fallar que lo importante que la audiencia aprenda cosas y que no usamos Swagger y esto ni tanto ¿vale? hay alguna por ahí facilita luego ¿eh? ¿que indica un código de respuesta HTTP 429? anda que no lo hemos olviden Tony Many Rockers ok o permiso de negado muy bien venga hay que acertar uno a ver a ver a ver a ver la velocidad a ver la velocidad a ver la velocidad a ver que pone alguna sencilla porque si no lo hagas ahí cero está la cosa ahí está la cosa ahí Alberto no se la sabe aprieta el cabrón sí 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 está la cosa ahí venga cuarta pregunta chicos ¿qué significaba CETAFE el nombre original de Getafe calle larga un nuevo día asentamiento fortificado o luz de luna calle larga a ver la de Getafe luz de luna era una serie cojonona sí luz de luna era muy buena serie venga a darle alguna con macho no hay ninguna oye pues será calle larga sí es pero espérate eso en qué idioma porque a ver que yo hasta que yo sepa Getafe está en Madrid y eso hablará en español ¿no? castellano o sea lo de Getafe 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 punto es lo podéis buscar yo no lo sabía más aliento y es curiosa igual alguien pondrá en duda que esta fuente fidelinda bueno pues a mí me ha hecho ilusión leer esto es de 1.326 esta la fuente Getafe punto es lo cual tampoco ¿vale? y sí era calle larga ¿vale? se ve que hicieron el pueblo a lo largo hicieron el pueblo a lo largo y se quedó así ¿vale? era Getafe 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 de hecho todo está alrededor de una calle que no te quedas muy dejenar que es la calle macho marco tío joder si hay una calle más larga y está alrededor de una calle pues poca y nada venga y que habéis puesto asentamiento fortificado bueno podía ser eso me he inventado eso ha visto la vista ahí lo llevo al huerto que los dos no está bien está bien empieza a pensar que pienso muy parecido al huerto qué gurú de javascript promovió el uso de jason sustituyendo al xml qué gurú de javascript Douglas Crawford Tony May Tony May no es Bill Gates y Jeff Bezos joder ya me has quitado tres gurú de javascript me has quitado Tony May hay dos que tengo claro que no si no falláis y ahora viene y ahora viene ahora de verdad esta va a tener va a haber pollo aquí va a haber pollo venga va a haber pollo cuántos kilómetros hay entre Tenerife 90 950 2000 o 1949 muy bien muy bien a la primera y no es mentira que me he guardado hasta el google map cosa que eso acaso hubiera hubiera aquí problema y sí hay 1949 kilómetros aquí lo tenéis hay ha subido eso eso no 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 lo remuevas no lo remuevas si vas por peaje por carretera lo has puesto por carretera con los cojones y un clavito y el trozo ese es sanado el trozo este ese trozo no hace nada yo sé que no te digo nada normalmente se ve en línea recta sí normalmente se si hay un poquito de carretera carretera o línea recta tío yo me fío google maps que te ha dado la nota más óptima así que muy bien bueno alberto gana por 300 venga venga 710 esos gemelos venga cuál es la última versión release de swagger 3 3 31 3 3 2 2 2 8 3 30 ahora como se ve que los dos consultores y no ha abierto el swagger hace 3 años no porque ahora se llama open hostias muy bien muy bien muy bien hostias pues sí la 3 tiene residuos pero esto es swagger o open ap estos swagger swagger último paquete de swagger ¿quieres que lo saque también? no no lo abro eh es que me estoy picando y últimamente me estoy a poner a swagger hub y me parto el culo pero no es el yhub de swagger no es la última versión de swagger UI no de swagger eso no lo mire venga oh oh marco ahí va a un rachado venga pero alberto do resiste 8 de 10 ¿qué significa Jason? javascript 8 nomenclature java 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 8 notation job 8 notation o javascript 8 notation esto me he inventado 3 3 me la he inventado como un zorro joder vale en racha vale en racha muy bien aquí no ha tardado un poquito más si yo es que he perdido la he perdido la ventana Alberto tío vas a hacer tu récord esta vez no falla ni una yo creo ¿no? ¿qué fabricante pone como caso de cito Cemex por el uso de una solución de API Manager? ahí está Google Amazon Microsoft o IBM Microsoft ¿quién apuró a Cemex como cliente? ¿por qué dices Microsoft y luego IBM tío? porque IBM o vamos a roles o vamos a setas que hagáis para inglés y me salen los cojones José Cemex muy bien Cemex cliente de Microsoft están en racha los tíos no, no, es tremendo estos están dando hasta la cepa a la oreja ¿cuántas llamadas podemos recibir en la versión gratuita de Amazon a picado? a ver un millón dos millones ochocientos mil venga chicos un millón ¿qué ha hecho millón? ¿qué ha hecho millón? muy bien muy bien Marco muy bien pues un millón ¿a ver cómo ha quedado esto? qué emoción igual ha remontado porque ha fallado Alberto pero yo creo que ha ganado ha quedado ahí he perdido he perdido ha perdido Alberto ostias por cuatrocientos no va a entrar Marco a los gemelos resta, resta resta la vez voy, voy, voy si no fuese por las preguntas que estaban mal no habría problema la veíamos que mal la que estaba mal la he puesto bien encima o sea que no tengáis morro ahí va espérate 5, 4, 6, 8 ¿no? menos 5, 0, 96 he restado mal un segundo ten cuidado que te he restado mal y me pusieron en el chat no ha restado mal pero ya no sabemos no, no esto lo delego también ya sabes que es esto trescientos setenta y tres a favor de Marco tres, siete, tres tres, siete, tres efectivamente amigos o bueno, bueno ha ganado pero no va a entrar se va a quedar aquí repito que normalmente la última la fallo no haces apuesta ahí lo dejo sí, sí, te haces apuesta te va a quedar séptimo vale, luego te lo recoloco pero bueno os vais a perder mis gemelos que lo vamos a hacer qué pena siete de diez no está mal estás ahí a imitar qué pena qué pena y porque tú has inventado cosas que me he inventado cosas encima hay ya acertado no valoráis esa fue épica para empezar es cierto que lo he mirado y tiene una gestión de Appy Management en Postman que yo no sabía que es de pago yo os recomiendo que la uséis porque es muy buena además de Gartner viene muy bien puntuada pero no es más de Appy Management tiene una versión premium que tiene todo el ciclo de vida es decir tiene también tiene también un proxy tiene cosas vale pero aunque tenga un proxy no es el primero en Gartner de hecho te digo una cosa quiero ver el cuadrante de Gartner donde pone ahora te lo busco durante la entrevista o por lo menos donde aparece pero bueno luego lo busco como salga verás tú es cierto que Mulesoft en su web pone que son los mejores pero luego no son los mejores puntuados y Microsoft lo pone en la suya y Google lo pone en la suya y IBM lo pone en la suya pero aquí hay normas una norma que el quiz es mío y ya está y la segunda que os jodéis así que además ahí fallan los dos ahí he puesto los dos y el de AppyG da igual da igual porque sabemos que era Appy es que te has inventado AppyG no está mejor puntuado venga pero si una parte del cuadrante ¿cómo no? a ver si Google tuvo que comprar AppyG para aparecer en el cuadrante me da igual lo que digáis el problema es mío tenemos que decir que Postman está tan bien puntuado que no aparece en el cuadrante porque se sale está por fuera ahora os lo voy a buscar ahora venga dale para arriba Sergio yo creo que tú es mejor que no rastes con eso no, no siga no, no siga ahí te lo dejo no, no, lo voy a buscar y como salga verás tú no hay necesidad dame cazo no, 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 deja dame 10 minutos además que ya no vais a ver mis gemelos no hay méritos no vais a ganar nada bueno, Marco vamos a empezar un poquito con entender un poco el mundo de las Appys y de los Proxys y de los Management y demás y yo quería que empezásemos con una pregunta muy muy tuya ¿vale? y no que me digas una definición clara sino ¿cómo lo ves tú? ¿qué es una Appy y para qué sirve? pues cada vez yo siempre digo yo empecé dando charlas de Appy Goberna o sea, de gobierno de Appys y acabo dando charlas de gobierno o sea, de gobierno de Appys ¿vale? o sea, teóricamente una Appy es una interfaz para ser utilizada por sistemas terceros ¿vale? de hecho esa es la teoría como lo veo yo yo no lo veo así yo lo veo que hemos hecho un cambio de paradigma de negocio y entonces si lo haces bien lo que estamos haciendo es modelar el negocio y luego lo estructuramos en Appys de negocio o no de negocio es decir el tipo de Appys que tengamos pero realmente es una representación de tu dominio que se llama de hecho voy más por las metodologías de ahora donde realmente tienes tu dominio y lo Appificas y la verdad y lo que veo últimamente es que al final estamos utilizando muy las Appys como hacíamos con Swap servicios REST y es la concepción de que estaría bien que la gente no lo entendiese así porque al final estamos haciendo lo mismo que hicimos con Swap o sea realmente montar una App y no es lo que hicimos con Swap como acabas de decir sino es meter una capa de management una capa de proxy una capa de administración una capa de gestación yo he sentido la verdad para mí eso no es una Appys es decir y muchas veces lo comento es decir tú puedes tener una Appys management o no o sea decir no es una cuestión o sea el Appys management o sea o la Appys manager me ayuda a gestionar el ciclo de vida el catalogación etcétera pero para mí la Appys es un concepto más orientado a negocio es decir yo tengo mi negocio y lo apifico y lo que hago es catalogarlo o publicarlo de una forma bien definida para que otros internos o externos hagan uso entonces va más orientado esa parte de lo que se llama la Appys economy más que realmente el Appys management y el Appys manager para mí son herramientas que me ayudan evidentemente en este caso pero yo lo veo más allá de hecho yo siempre lo explico es decir si tú al final el Appys manager lo vas a hacer solamente para exponer un Appys rest y no le vas a dar un puntito más en el fondo no es más que seguridad no te va a dar seguridad y un catálogo pero que eso lo puedes hacer por tu cuenta es decir las herramientas de Appys management tienen que hacer algo más y sobre todo lo que hay más por detrás de filosofía tiene que haber más porque me encuentro cada vez más que hacen o sea yo no sé corporaciones empresas que tienen mi lápiz no puedes tener mi lápiz tu negocio no tienen tantas Appys si lo haces así es que has aplicado tus conceptos swap que digo que el swap no estaba mal de hecho para mí el cambio de paradigma no es la interfaz rest o sea cuando la gente me dice a mí la interfaz rest es un esto si el día de mañana hay GraphQL triunfa me da igual si es GRPC me da igual o sea yo creo que lo importante de las Appys es la App economy es como cojo mi negocio y lo appifico y es justo al revés como hace la gente hace sus Appys normalmente porque es una aplicación móvil y entonces estar reproduciendo las mismas prácticas que hacían en su día con Soap entonces nos encontramos de hecho ya nos encontramos con muchas empresas que han ido a lo loco y tienen un montón de Appys que no tienen sentido y ahora lo más divertido es que eso lo llevan también al mundo del microservicio y entonces acabamos teniendo mil microservicios con mil Appys todo combinado que es una coctelera bastante compleja de mantener etcétera nosotros intentamos trabajar más en lo que es el dominio es decir oye tú a qué te dedicas eres una aseguradora pues te dedicas a ABC vale entonces ahora vamos a ver tu negocio ¿qué tiene interés? pues algo como 3, 4 Appys 10 Appys 15 Appys como muchos no somos de Appificar 100 Appys 200 Appys creemos que eso es demasiada funcionalidad en la cual no vas a tener y luego a partir de ahí ya puedes trabajar cada Appy como un producto por lo tanto tienes su propia evolución interdepartamental es otro concepto es decir intentamos darle para mí un punto de vista más orientado a la Appy Economy pero que tengas un Appy Manager o no aunque nosotros lo ven lo conocéis y somos bastante conocidos por ello yo creo que es algo que nos ayuda siempre decimos que la tecnología está para ayudarnos y el tema de las Appys es igual es decir creemos que si yo además empecé dando charlas y últimamente hago especial hincapié en uno de los conceptos de Appy Governance que es el diccionario de recursos porque en el fondo es mi diccionario de dominio entonces mi dominio primero lo entiendo y luego lo apifico para intentar que la gente cambie el concepto porque claro lo que estamos viendo es que al final la gente puede hacer Appys a lo loco y claro vemos que al final dice pero es que yo tengo Appys pero y esta Appys bueno es que algunas que están repetidas esto no sé qué dice joder es que al final te estás llevando o sea lo único que tenías bueno es que esa interfaz pero que en el fondo no te está aportando más allá que una velocidad en procesamiento la Appys tiene que ir un poco más o lo que es la Appys vale pero me preocupa el concepto porque al final yo estoy contigo creo que habría que orientar más al trabajo a la parte de dominio intentar pues intentar pues como tú dices diferenciar un poco a qué se dedica la empresa a qué Appys vamos a tener y demás pero cuando nos vamos al mundo de microservicios al mundo de una aplicación como estás diciendo una aplicación móvil o el mundo de microservicios al final tenemos ahí un montón de vamos a llamarlos en points en points red en points swap grpc ahora mismo ahí no podemos encontrar de todo graphql o sea eso realmente no lo deberíamos de considerar como una API sí y no es decir dependiendo de si tú lo vas a documentar y exponer al final todos son APIs o no todos no son APIs al final el concepto de API es súper amplio pero si yo estoy trabajando en API y lo que estoy intentando ya sea en graphql al final no es un tema de tecnología es exponer documentar y sobre todo para mí yo siempre lo digo para mí la transformación digital nosotros denominamos la transformación digital basada en APIs es que realmente lo que estoy intentando es disponer todo mi negocio en APIs que esté catalogado bien documentado y que al final no haya un intentar estos tipos de chiringuitos que antes tenías tu información la otra sino disponibilizar todo mi dominio y que cada uno acceda etcétera y en esa parte me da igual que la tecnología sea el graphql es decir no es un tema de tecnología es un tema de analizar el dominio saber quién es el dueño de cada API del dato etcétera y trabajar con ese concepto un poco más transversal y un poco menos orientado a la funcionalidad que estás haciendo en ese momento por eso el concepto que intentamos trabajar no es exactamente empezar a desarrollar a lo loco microservicios y exponer interfaces en Swagger yo siempre lo explico si haces eso lo que estamos viendo hoy en día en el mercado es que están haciendo por lo mismo que tenía eso y hay un montón de APIs repetidas no repetidas malos dominios pero un montón entonces no se está trabajando la API o incluso APIs que hacen lo mismo dentro de una corporación sea grande o pequeña es decir ya pero independientemente entiendo lo que estás comentando que al final es una cuestión de exponer esos datos esa lógica de negocio ese dominio y no de centrarnos en todos los endpoints o todas las APIs que puedo tener en una aplicación que dan servicio a un frontal por ejemplo claro y de hecho lo que intentamos es que las APIs sean lo suficientemente flexibles y posibles porque muchas veces que vamos hacia un GraphQL porque hay ciertas cosas que decimos que las APIs no pueden hacerlo las APIs REST las APIs más tradicionales vamos a decir y no es cierto es decir simplemente es que las APIs REST no se han implementado con cierta flexibilidad para poder hacer eso entonces hemos acabado haciendo una mezcla muy rara es decir un API REST tú puedes darle muchísima flexibilidad al que te llama no utilices GraphQL por eso utilizarlo para otra cosa es decir porque te interesa porque un solo endpoint en representación de tu pantalla hay muchas cosas que son buenas es decir yo siempre digo que la tecnología es buena sabiendo para qué no para todos los casos pero Marco perdón y ahí comentabas lo de GraphQL en qué situaciones tú elegirías utilizar una API más clásica una API REST y en qué casos tú verías que es más útil a lo mejor utilizar una interfaz de GraphQL pues a ver uno la primera para mí la API REST en una corporación ¿vale? o sea es necesaria es decir si tú haces una API Economy el GraphQL no se documenta exactamente igual no te permite hacer tantos recursos no te permite hacer productos digitales que llamen etcétera etcétera entonces si tú quieres montar una parte de API para tener toda tu organización APIficada para que de ahí surjan todas las ideas del mundo no me sirve por el momento GraphQL ¿no? GraphQL lo puedes utilizar o bien por delante de este tipo de API cuando quieras flexibilizar y facilitar la vida a los frontales que puede ocurrir y es un patrón que se utiliza o muchas veces en proyectos que son muy a medida decir oye pues yo hago mi proyecto no quiero meterlo por lo que sea por rapidez por porque está fuera de mi core por lo que sea o porque es una serie de una startup hay muchos casos los cuales me va a interesar pero si yo quiero tener todo bien organizado estructurado y sobre todo disponible GraphQL todavía me genera bastante pequeños problemillas a la hora de la documentación de la seguridad etcétera que no es malo decir al final es mucho más flexible que una API normal y corriente pero a su vez si yo quiero tener todo bien documentado etcétera y lo quiero tener más en diferentes opciones para que alguien pueda utilizar una API o no una API en esa parte me cuesta más básicamente entonces en la parte más API economy de una empresa un pequeño mediana grande tiendo primero a hacer una capa de APIs y luego en determinadas ocasiones hacer GraphQL o no cuando las empresas son pequeñitas pues ya analizo si es necesario o no y hablando de empresas y demás ¿dónde encajamos el bus de servicio? el enterprise bus este que lleva toda la vida rondando por las empresas pues la gente lo ha querido matar o sea yo he de reconocer que a ver yo hice gobierno SOA antes de hacer gobierno API lo cual quiere decir que de hecho he hecho consultoría de SOA o sea he hecho ciertas cosas de certificación de servicios SOA que había cosas muy interesantes que son aplicables hoy en día que la gente ha querido huir muchísimo pero hay muchos conceptos y cosas de ahí que eran buenas es decir no todo era malo en SOA y en esa parte yo creo que en muchas empresas sigue teniendo bastante validez es decir porque los API managers no están preparados para hacer mapping potentes hacen pequeñas funcionalidades pero tampoco muchas entonces tienes que ir y decidir entre hacerlo todo tú en microservicios que a veces puede ser interesante o bien si tienes una herramienta y tienes un expertise de gente en esa herramienta es verdad que te facilita es decir lo que es la velocidad es poner un fichero si lo necesitas integrar yo que sé si tú te vas a MISOFT o te vas a AWSO2 Interface Integrator tiene conectores hay ciertas cosas que te pueden facilitar mucho ciertas operaciones conexiones etcétera entonces yo creo que es positivo de hecho yo lo que haría es combinar en aquellas empresas que pueda combinarlo es que va a ser mucho más fácil y sobre todo si encima tienes SOA por medio etcétera yo creo que es muy bien nosotros hemos utilizado hemos utilizado el SBB de MISOFT hemos utilizado el Interface Integrator de WSOS hemos utilizado el de MISOFT el de WSOS y alguno más y en esa parte creo que combinarlo es positivo porque yo tengo exponer que tu marca dejarías el borde de servicio lo dejarías por debajo del catálogo de APIs siempre eso lo tengo muy claro no debemos disponer nunca al SB aunque en el fondo hay SSB que lo hacen pero yo siempre lo pondría por debajo para ciertas operaciones sobre todo en empresas que son grandes que llevan 5 o 10 años que tienen muchas cosas que son antiguas que hay que mapear que hay que moldar que coger ficheros entonces la complejidad ya no es y si hacérmelo en microservicios porque tengo la experiencia en algún cliente que se ha hecho por microservicios eso es un dolor de muelas toda tu vida es decir porque son tantas son un mapping tantas integraciones tantos tal que al final no arreglas es decir no mejoras lo que tenías sino al final lo que haces es tener un sobre desarrollo yo creo que para esas cosas sí evidentemente si es una empresa totalmente nueva y está haciendo los desarrollos y es todo nuevo o sea no hace falta un bus de servicio no tiene sentido es decir lo que hagas nuevo pues lo mapeas hacia el exterior y ya está no hace falta un bus de servicio depende porque al final ese servicio de integración lo podamos llamar bus o de otra forma al final puede ahorrar muchas horas de desarrollo porque en vez de estar tirando código con un microservicio como estás diciendo tú hay bus de servicio que tienen conectores que ayudan al desarrollador a hablarse con SAP o a hablarse con Salesforce o con Dynamics o con cualquier producto y al final ahorra bastante trabajo cuando he dicho que eso son tus productos es decir lo que pasa que no es tan normal que hoy en día una empresa se desarrolle todo en house sino realmente lo que hace de hecho para mí es el presente y sobre todo el futuro es al final las empresas no van a tener casi desarrollos internos es decir la parte de desarrollos van a ir cada vez siendo un bus de servicio va a ser mapear unir y añadir cosillas porque hoy en día se está viendo hace voy a empezar como antes de hace 10 años tú vamos no pensabas que iba a existir un Dynamics o un Salesforce es que nunca lo hubiera pensado es decir la gente se hacía su CRM yo creo que vamos hacia productos es decir hacia el uso de productos comerciales en casi todas las líneas y sí que es verdad que habrá pequeñas cosas que no estén se harán desarrollos en house pero cada vez más se van a hacer desarrollos sobre productos y al final yo creo que es positivo porque al final no estamos 20.000 o sea por una parte se inician desarrollos se inician fallos hay muchas cosas positivas en esa parte y cada vez vamos a unir más productos que muchas veces desarrollos propios que antes bueno los que llevaban más años pues sabemos que ya hacías todo 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 de inicia a fin y sabemos el dolor que tiene eso es decir o sea como decías es que la gente que se hace todos los maquines en micro servicios eso es un dolor o sea es un dolor porque eso es difícilmente mantenible es ese formato como te cambian el formato tienes que meter un desarrollo valía tienes que hacer muchísimas pruebas que vuelvo a decir esto de ser muy mayor pues a veces dices estas cosas pero está bien es decir creo que todo como te decía antes ni GraphQL ni API REST hay que saber cuándo aplicarlo los micro servicios tienen y están bien nosotros llevamos trabajando con ellos mucho tiempo pero hay veces que interesa un SV es decir no es algo malvado como muchas veces nos lo han vendido no no tiene unas cosas muy muy chulas de hecho nosotros en algunos sitios lo aplicamos y tiene cosas muy chulas en micro servicios pero hay que saber aplicarlo no empezar a hacer todo micro servicios tú lo aclaras lo aclaras de decir porque estáis hablando de saber aplicar e integrar la gente lo usa como una lógica de negocio masiva quizá meter ahí magia negra en el borde de servicio y cuando te das cuenta vas a perder el control de tu negocio ¿vale? yo creo que por ahí viene el problema es que el problema es cómo controlamos que la gente lo use como un proceso de integración y no lo va a una capa de lógica de negocio el problema pues la gente empezaría a meter kilos y kilos de lógica en los procesos del mule soft y cuando te das cuenta has perdido el control de tu API claro a ver el sentido común es el menos común de los sentidos hay que tenerlo en cuenta entonces se va a decir por sentido común pero no va a ser así pero bueno al final es verdad que a ver siempre tiene que haber alguien en las empresas además que tengan o que vaya poniendo ese sentido común o sea la figura de arquitecto y en la arquitectura tiene que existir es como el que tiene que tomar la decisión de si compro un producto de Salesforce o me desarrollo en mi CRM todas estas decisiones son corporativas son estratégicas por lo tanto también tienes que tener una decisión estratégica de que implementas en cada sitio si no hay nadie que tome esa decisión pues claro acabarán todo en Mule o yo sé o en APG si tienes un es decir tienes que saber qué implementar en qué y tiene que haber alguien que tome estas decisiones evidentemente pues siempre a ver como yo siempre digo todo tiene una historia muchas veces sabemos por qué se ha implementado pues por las prisas por porque el negocio lo pedía no sé y tenías que hacer ni a paz a ver la vida no es perfecta y lo sabemos todos ya pasamos nunca alguna cosilla pero pero no pasa nada es decir la cuestión de esto no es si lo has hecho es saber qué lo has hecho y por qué lo has hecho es decir si a veces tendrás que correr y tendrás que tomar una decisión táctica y hay veces que podrás hacer lo mejor y la de estrategia y irás combinando y el desarrollo es así contra más muchas veces es un problema de economía al final me gasto una pasta el licenciamiento del bus de servicio que lo tengo que usar porque me cuesta muchísimo dinero para tener ahí solo dos integraciones y al final pues provoca que montes un equipo de desarrollo alrededor de eso que esté haciendo un montón de código tirando un montón de código para poder hacer integraciones que a lo mejor ya no son integraciones sino que al final se pueden resolver con un microservicio o con una lógica de negocio en cualquier aplicación y ese puede ser un poco el defecto yo creo que a ver el tema de los presupuestos y etc es verdad que cuando alguien hace una inversión lo hay que rentabilizar independientemente dice pero si esto no tiene nada que supone ya está hecha vale pero bueno también es verdad que muchas veces yo creo que independientemente de las inversiones que es verdad que los SB no son piezas no me parecen caras pero es como los API managers cuando me dicen joder es que son caros digo caros caros depende o sea tengo la experiencia de desarrollártelo por tu cuenta o tenlo ahí y el API manager no falla casi nunca super estable no sé qué y claro yo he vivido dentro de cuando yo era cliente el desarrollo de un API manager lo costoso que es hacerlo el sufrimiento que teníamos es que no tenían nada que ver y todo lo que hemos pasado y entonces tú lo entiendes es que ellos no saben lo que costaría la alternativa es decir oye yo no utilizo el API manager pero yo quiero tener la misma funcionalidad y no lo sabes pero yo sé el precio que tiene eso y en el fondo ya no me parece tan caro y luego simplemente está pero en esa parte es saberlo es decir es realmente analizar tú como cliente si te da como digamos si realmente no es que te compense si realmente es core para tu negocio o no si lo que hace es core no me parece caro si evidentemente son dos servicios chorras que son para eso evidentemente va a ser caro pues en esa parte pero yo creo que en esa parte los clientes en general intentan ser responsables sí que es verdad que bueno o sea hay veces que claro han metido demasiadas cosas también porque al final quieras o no pues la economía de escala tiene estas cosas es decir si yo tengo un vendor y ese vendor ya me vende X cosas aunque no sea el mejor producto igual de todo me sale más barato y entonces muchas veces la selección no es porque sea la que mejor se ajusta a mi negocio sino es por este tipo de economía o sea yo conozco muchos clientes que tienen productos que no les gustaba simplemente porque salía de economía de escala tal vez la estrategia de irse al cloud y no tener que pagar ese licenciamiento sino de tener un pago por uso tener otro modelo de consumo más flexible posiblemente te permita el poder utilizar cada pieza en cada momento que lo necesites no tenerla y tener que usarla forzosamente ¿no? Totalmente de acuerdo para mí es que el cloud es el cambio de concepto sí que es verdad que hay una parte que hay que tener en cuenta que es una latencia que la gente se olvida se cree que el cloud es mágico y entonces que no deja de ser un CPD en algún sitio y en esa parte hay que tener un pequeño cuidado ¿no? de oye que no puedes meter una pieza en Frankfurt otra en Irlanda otra en España y ya pues no cuando te vayas y vengas pues claro hay latencia la vida es así pero viniendo y entendiendo un poco ese concepto de cloud para mí es que es total es decir yo cada vez concibo menos tener un CPD en casa entre comillas ¿no? el intentar pues eso el tenerlo aquí o sea es decir si te lo dan las partes cloud lo puedes utilizar en el formato SAS no mantiene esa muchas veces yo creo que que no se hacen bien los cálculos de lo que cuesta mantener cualquier pieza es decir me ha tocado hacer un análisis por lo que sea hace poco y entonces claro es que en SAS no te das cuenta pero es que siempre estás actualizado eso claro no hay costes de migración no hay costes hay muy o sea el producto que es a 100% tiene que tener un control brutal de las nuevas versiones y como las subes en general cuando tú tienes el producto tienes que subir lo que aquí es tiempo lo fix no pasa porque tienes que estar cuatro horas sin negocio hay muchísimas cosas que tienes que calcular si lo puedes tener ¿sabes? o sea yo te digo yo que es que te vas a ahorrar toda esa parte no te va a dar casi errores porque normalmente las economías de escalabos la gente y ruido yo no sé si se han dado cuenta a vosotros que no hace tantos años era muy normal que hubiese semanas de llamar a alguien que se haya caído el servidor de pro y yo de que estoy bien claro me ha pasado muy pocas veces cuando ha pasado me ha metido la pata porque alguien ha metido la pezuña y ha puesto lo que no tocaba en producción pero porque se haya caído el sistema un disaster record muy pocas veces y antes era muy normal es que casi me moría en el disco es que en el server siempre pasaba algo por mi semana había un lío yo llevaba o sea un cliente nuestro o sea tenía el CPD en su propio edificio o sea es que esto va a acabar mal algún día en verano se le estropeó el aire acondicionado fantástico pero es que se veía yo tenía un entorno de preproducción creo integración no voy a decir preproducción que igual lo llamaban el kiosco y ahí hacíamos los despliegues de Rouser Point y hacíamos despliegues pues ocho proveedores el kiosco era un ordenador un poco grande pero un ordenador que había en una sala y un día se apagó de repente dejaba ocho equipos y me acerco y había una señora de limpieza con un mocho dando a la mesa y digo yo señora no habrá usted toca aquí el botón yo no te acabo nada le pegó un botonazo limpiando apagó pero cuando no es la señora limpieza es alguien que le ha dado una patada que también tienes algún compañero que también le ha dado patadas a servidores y ya pensé a la regoleta a la regoleta yo cuando empecé yo iba para sistemas yo siempre lo explicaré mi vida es iba para sistemas y hay que haber desarrollo no tiene mucho y entonces claro era ese momento friki que tenía que tenía 15 o 16 años y entonces era el típico autotec que me contaban mis servidores y mis servidores en casa que se ventilaba en verano se apagaban por el calor cuidado vuelvo a decir claro hace 20 años pues ya te digo yo que los nuevos AMD se calentaban muchísimo claro estas cosas ya los jóvenes no recordaban pero tenías que estar con ventiladores en un portal típico salestas ¿vale? y entonces a partir de ahí yo me acuerdo que en cuanto nació el cloud morí y dije mira con todo lo que he sufrido con mis servidores esa paga no sé qué digo no vuelvo a tener nada hierro nada y es lo que decís es que claro es que no tiene nada que ver o sea si la gente entiende todo el proceso de tener hierro que es mantenimiento infraestructura actualización tal es que o sea te das cuenta que a ver entiendo que en otros momentos hubiera sido necesario pero que es que de verdad es poco necesario no te sale o sea cualquier cloud ya no te sale de verdad te sale muy bien de precio y al final te quitas unos quebraderos brutales de cabeza de nada es decir es que ya no sabes si el disco está bien está mal y entonces es maravilloso es decir ¿por qué? porque es verdad que te orientas lo que me han dicho es decir yo ya dejé bueno dejé mis sistemas pero luego volví a ser arquitecto cloud o sea no creáis que que acabé otra vez medio en sistemas ¿no? pero bueno ya de otra forma y en esa parte es que no te enteras es decir tener una seguridad de que tu servidor no va a estar cayéndose cada equis tiempo que no va a haber una señal de limpieza que la pobre está haciendo su trabajo pero es que tampoco y que hace no limpia y que los servidores ojo si no se llenan de polvo no no si no no es que pasa una vez pero fue curioso estamos haciendo un paso y poing y esa cosa pasa Marco tú que comentabas antes que estaba que bueno que hace poco estabas haciendo un análisis sobre si llevarlo a on-premise y llevarlo a hierro o llevarlo a la nube nos podrías decir o un poco a lo mejor porcentualmente cuánto crees más o menos que puede ser en el coste de un mantener un CPD una infraestructura de estas que vosotros soléis montar o que soléis manejar tenerla directamente en la nube y cuánto puede ser el sobrecoste que puede o el porcentaje del coste que puede ser mantenerlo en una infraestructura o sea yo no te voy a decir o sea te lo voy a decir con un ejemplo de un cliente que puedo decir no te voy a decir cliente no exactamente no era hierro exactamente pero era un VEC o sea era la tecnología más virtualización tampoco era un este y era un y era un cloud de los famosos era WS pero bueno me hubiera dado igual cualquiera yo siempre se lo explico a todo el mundo cuando me lo pregunta como caso es y decir mira o sea yo gastaba 160 horas de soporte de mi equipo nos quedábamos en horas manteniéndolo por subidas bajadas no sé qué y montamos todo en Amazon y con 80 horas es decir no 160 con 80 horas me costaba llenar las horas de soporte entonces empezamos todo el proceso de DevOps es decir oye pues si ya tengo tiempo para hacer cosas pues vamos a diseñar todo automatización pero mi experiencia era brutal y el coste fue el mismo es decir el coste mensual era el mismo en uno o en otro pero lo que era el coste de mano de obra es decir de gente tocando o revisando no tenía nada lo otro se caía no se caía era un sufrimiento o sea no era un sufrimiento 100% pero bueno al final son servidores encima en este caso son servidores J-Boss que llegaba mucha memoria tenías que honrar eran ciertas cosas que al final te crean una serie de complejidades y el soporte o sea es que es caso es que pase de 160 horas haciendo despliegue no despliegue etcétera a 80 horas pero de soporte es que lo digo era 10-20 y el resto era automatizaciones es que no tiene nada que ver es decir el mundo cloud no es más caro o sea evidentemente hay que entenderlo bien es decir hay que calcular los costes bien evidentemente si tú sumas pues eso tu máquina y comparas con cloud pues te juro que caro es pero claro tienes que sumar eso soporte tu gente x cosas actualización aire acondicionado toda esa parte si lo sumas dice mira el coste no va a ser tampoco va a ser menor es decir tampoco la gente que va diciendo es que si vas al mundo cloud te vas a ahorrar yo no conozco ningún cliente que en el fondo se ahorre pasta y cuando me lo dicen o sea sé que son estrategias que utilizan ciertas empresas que es de ventas igual es una oferta es una estrategia no vas a ahorrar pasta es decir o sea no te consideres que vas a ganar pero o sea no vas a ganar pasta directamente pero evidentemente si automatizas todo tus versiones van a ir más rápido o sea hay ciertas cosas que si vas a ganar agilidad rapidez en desarrollos porque te vas a dedicar a hacer automatizaciones porque te va a sobrar tiempo de mantenimiento entonces pero no hay un ahorro de coste directo que diga no es que porque al final que mucho coste es indirecto es que toda la parte operacional toda la parte de de gobierno riesgos todo eso como lo valoras y al final está ahí al final el saber que el 0,1% a la vez se va a fallar y el resto se va a funcionar versus a un 20% a lo mejor pues yo si me despisto un día y no miro lo ha hecho tú también el disco de un servidor se va a caer y eso me puede pasar a lo mejor no muchas veces me puede pasar una vez casi meses pero el día que te pasa pierdes pasta porque a lo mejor has tirado un set bueno eres una forma de decirlo cuánta pasta pierdes si se cae un servidor pues igual poca depende de la empresa a lo mejor perdí un millón de euros eso es lo que hay que calcular que es muy complicado vale pero dime no termina termina no que es eso es decir si tú haces bien unas cosas yo no pienso que sea más barato pero tampoco pienso que sea más caro lo que pasa es que tienes que ver dónde se te están distribuyendo los costes y sí que es verdad que la agilidad no tiene nada que ver el tiempo de llegar de tu market no tiene nada que ver si tú estás en el mundo cloud organizas todo yo he vivido lo de no tengo hierro comprar algo es que no tiene nada que ver ese tipo de sistema o un disaster recovery no tiene nada que ver es decir parece una mentira pero es que un disaster recovery en el mundo cloud o una alta disponibilidad alta disponibilidad a veces se hacen con un botón montate una alta disponibilidad en on-premise verás como sí sí vale tenemos claro ya lo del cloud yo creo que bueno todavía alguna empresa que se resiste pero más o menos quedan pocas ¿no? tenemos claro lo de las APIs los dominios que esto no es montar todas las APIs que tengo en todos mis microservicios sino es porque voy a exponerlas porque tiene una lógica tiene una documentación porque va a consumirla y demás vale y ahora ¿dónde encajamos el API Manager? ¿por qué tenemos que tener o qué aporta el API Manager en todo esto? pues a ver uno para mí lo digo es tienes que decidir si todo lo que te da un API Manager te lo vas a implementar tú me explico vas a tener un developer portal vas a controlar la seguridad vas a hacer peticiones vas a controlar el ciclo de vida vas a controlar la gente que puede publicar la gente que puede consumir hay muchas cosas que si tú quieres ir a gestión de APIs o te lo implementas o lo expones el API Manager es un acelerador es decir si tú lo montas dices mira pues ya está ya tengo mi developer portal y que la gente lo entienda como un developer portal y el monitor marco que el monitor es muy importante si no parte de monitorización es muy jodida si no si lo que pasa es que también os digo que no le sacan el rendimiento no, igual aún no usamos pero a mí me parece una pieza muy importante porque si quieres monitorizar API API tú es más complicado a ver, yo creo que es importante lo que pasa como dice Marco al final pues muchas veces se monitoriza en el backend que es el que expone la API y no se está ahí monitorizando en el gateway o en el API Manager se monitoriza internamente ahí hay que hacer todavía o sea vamos yo tengo clientes que básicamente es una de las labores que hacemos cada mes montar un informe un análisis al final el análisis lo que pasa es que montamos al final un informe final para que vaya quedando documentado no tiene más pero hay muchos que no es que ni te lo piden y dices joder es que yo creo que tiene que ser un servicio que fuera fijo decir ¿por qué? porque yo siempre lo explico es la gente se preocupa porque hay un 500 eso es se ha caído un 500 y dice vale pero no estás haciendo un análisis de los 400 para mí son súper importantes es decir ¿por qué hay 400? me están llegando tengo frontales que no me valida no tienen la información correcta o sea que es el problema verdadero y donde está va a complicar si das muchos 500 es que tu sistema es una castaña pero en general hay algo grave claro pero en general o te consumen como el culo también que puede ser depende de qué te hacen sí pero en general los 500 es que estás debordado a decir bueno ya pero si la API está bien el 500 es que el mensaje es bueno y tú no has podido procesarlo independientemente de por qué los que hacen al final es que están mal desarrollados tu endpoint no tiene más historia pero no se analiza el resto ¿por qué hay 404? no te conoces el identificador no lo conocéis bien no lo estoy devolviendo bien tengo identificadores que no son buenos entonces análisis hay que hacerlo es decir si tú quieres tener un mantenimiento o sea si tú quieres entender cómo te consumen pero lo que decía es si a ti te importan tus consumidores que es lo primero que hay que entender si me importan porque yo le estoy dando un negocio y un servicio por lo tanto tengo que analizarlo porque a lo mejor tengo que sentarme con el departamento X y decir macho me estás haciendo esto que no puede ser o sea que no es que no pueda ser es oye porque al final yo siempre lo digo el ser humano somos inteligentes como eso parece alguno alguno cuando desarrollamos frontales verticales que se llaman es decir el usuario si no puede hacer una funcionalidad por un lado lo hace por otro se busca sus habicholas y si consigue hacer la funcionalidad perfecto o sea yo he tenido aplicaciones que por ahí probé pues teníamos que sacar en tres meses sabíamos que eso funcionaba como era pero el usuario encontraba la forma ¿no? de llegar a la funcionalidad con la API no es así es decir no es posible entonces si te está dando un 400 un 404 pues si en lentes que hay algo que él no tiene controlado no has documentado bien no conoce bien el rango de valores hay cosas por ahí dentro y hay que entender para eso yo incluso con monitor Marco no me refiero solo a que monitorice los errores monitorice el cliente me refiero no lo mismo darle un 500 al director general o al API o al API de ventas que dárselo al portal de vacaciones que a lo mejor usan un API común por alguna vez si se empieza en cada momento cuando el director general va a hacer la petición para subir el número de distancia que tiene detrás para que tú no falles pues sería la bomba eso no digo por eso pero a lo mejor tienes un API que está dando servicio al portal de ventas y pierde un millón de euros a la hora y luego a lo mejor se te ha podido caer el portal de vacaciones bueno con todos mis respetos la vacación no puede esperar pero las ventas no entonces yo cuando digo monitorizar por el proxy a mí me gusta pues meter reglas que te puedan avisar en tiempo real de cuidado que estas 15 APIs no pueden caer nunca por ejemplo eso que me refiero no y también muchas veces la parte de API management tiene su parte buena y su parte mala es decir es la excusa para poner los problemas me explico si tú tienes un backend porque nos ha pasado en clientes que de verdad es bastante justo es decir tiene muchos errores está mal documentado o sea no sabes qué servicio estás poniendo etcétera al final el API manager es al que le echan las culpas por eso muchas veces digo que hay que tener ese análisis proactivo porque entonces dices no no mira esto es todo lo que me está devolviendo este esto me está devolviendo este a veces a veces puede ser tú el que no lo has hecho bien a veces el backend que no lo está haciendo bien y tienes que ser proactivo decir oye esto no lo tienes bien esto no lo tienes bien e ir diciéndoselo y otra vez es el consumidor si tú vas analizando quién tiene el problema quién está generando el problema y lo vas haciendo proactivamente eso se va arreglando y al final yo siempre digo que los desarrolladores no somos personas malas sino que estamos ahí para que falles evidentemente depende de cuál eso son los de Cuba los que están esperando el fallo son los de Cuba yo también os digo entre otras cosas que he hecho en mi vida mi larga vida profesional he montado un departamento de Cuba de APIs en un banco joder este APIs APIs y Cuba eso ya fuera de la boca madre mía o sea he de decir que he hecho mucho en esta vida entonces tengo respeto a los pueblos de Cuba pero bueno que en esa parte si tú lo analizas bien sabes quién falla proactivamente y en esa parte vas mejorando si al final yo creo que todo nuestro objetivo es mejorar los sistemas y que funcione bien si es que nadie en esa cadena de valor nadie es malo diciendo es que yo no quiero que funcione si es que no tiene sentido Marco a la ilusión API Manager que a mí una parte que me despista un huevo y a ver si lo hemos hablado tú y yo que hemos discutido mucho y luego ya sí bajas a más hora perdona Sergio la próxima vez que digas esa palabra te chamo discutido ese vocabulario el programa no va a llegar lejos cuando digo discutir es que dialogamos mucho un diálogo un diálogo constructivo hay una parte que no nos llega a poner el acuerdo y hablaba con mucha gente que se maneja yo sé que tú esto controlas un huevo el API Manager perdona el huevo el API Manager una de las cosas muy chulas que tienes que hay todos los vendors de mercado es que te versiona la API muy rápido vale va a hacer revisiones o versionado pero esto luego a nivel de baque no es tan sencillo cuéntanos un poco tu experiencia de cuál es la mejor estrategia de versionado y cómo afecta luego al CICD porque luego es muy mágico esto que se desplegue solo que se integre pero cuál es la mejor estrategia para que el API Manager no devore las APIs o las APIs al API Manager que a mí yo aquí me perdió un poco pues a ver aquí hay dos cosas o dos confusiones una es la versión de la API y otra es la versión del documento de la API que es muy divertida porque la gente lo confunde de hecho hay ciertos vendors que no versionan la API versionan el documento de la API que eso hay que entenderlo bien porque luego o sea he visto no versiona el documento yo normalmente mi tendencia es a no versionar es decir minimizar versiones siempre es decir porque al final es un documento de interfaz que puede ser compatible lo cual quiere decir que no tengo por qué estar versionando todo el rato o sea eso es la primera estrategia que siempre le digo a la gente uno es tener clara la versión que consumes dos versionar lo mínimo posible es decir no tiene sentido que tengas tres versiones abiertas o sea tienes una versión uno si no te queda más remedio en tu vida abres una versión dos y te precas la uno y hasta ahí hasta que muera no vuelves a sacar una nueva versión vas a actualizar va un poco a remolque de los clientes a lo mejor hay clientes que te dicen que no tienen foco para deprecar su consumo por ejemplo yo creo que a lo mejor es un CRM que no tiene no tiene ahora mismo no tiene planning para mejor actualizarse las webos por ejemplo no pero cuando yo hago o sea de hecho lo que les recomiendo a los clientes que muchas veces se olvida es que o sea perdón los proveedores de APIs es tú lo que tienes que tener claro desde un principio es definir cuál es tu política de deprecación es decir cuando tú me vas a consumir que sepas que puede llegar un momento dentro de cuatro años o sea esto yo se lo decía con un además me acuerdo con un vendor que me hacía muchas gracias decía en este cloud la vida se depreca un servicio no tiene ningún sentido es decir primero porque conocía un servicio que habían deprecado la mala suerte que justo la había utilizado yo y luego lo segundo es que tienes que tener lo que si tú en tu API dices mira nosotros nuestra política es de ser compatible pero que sepas que si llega el momento yo te depreco además se lo documentas y el contrato de la API yo te voy a avisar seis meses un año es decir no quito una API es decir normalmente estamos hablando de empresas grandes lo cual tienes que dar tiempo a lo que pueda meterlo en presupuestos y ese presupuesto de este año puede no tener dinero o no tener tal y entonces le tienes que planificar hacia el año que viene evidentemente tiene que llegar un momento en el cual tiene que hacer esa inversión quiera o no es decir porque si tú has cambiado de versión no somos gente mala que lo hace aposta es decir si lo haces es porque había una necesidad muy importante porque si no vas a mantener compatibilidad es decir yo por un campo que no es obligatorio etcétera no voy a cambiarte el API no tiene sentido o sea yo te lo voy a cambiar cuando tenga que cambiarlo y eso va a ser en el último sumo y digamos la última la última consecuencia por eso normalmente vas a tener con mucho dos o con mucho tres versiones en tu vida de un API o a lo mejor versiones menores pequeños cambios como dices tú que no afecta pero los pequeños cambios normalmente son compatibles entonces lo que tienes que tener claro y es lo que en el curso de API Owner que impartimos dentro de la fundación le dejamos claro a la gente es decir lo que tienes que tener claro es que los desarrollos que hagas de esa API sean compatibles y entender que es compatible que la gente no llega a entenderlo es decir si tú pones un nuevo código de respuesta no es ya has roto compatibilidad que es no, no, no es que es un solo código sí pero quien te ha consumido no lo tiene recogido es decir tienes que tener muy bien en mente cuando estás haciendo una evolución de esa API que es compatible y que es no ¿por qué? porque uno si vas a una política que os he dicho lo tienes que tener muy claro qué puedes añadir o qué no puedes añadir y si hay un momento en el cual tienes que cambiar todos los códigos de respuesta porque no lo estabas haciendo bien por lo que sea pues ya está no hay problema es decir se le dice al cliente y entonces romperás pero evidentemente tienes que trabajártelo bien pero desde el principio a lo mejor aquí también el API Manager te ayuda a lo mejor tienes que cambiar código de respuesta porque por nadie tienes que cambiar en general pero con el API Manager digamos la versión más antigua la puedes un poco incluso decorar cambiar el código si te diera falta incluso pues vamos a hacer mappings para seguir al final lo que me va a ayudar dependiendo de qué API Manager porque hay API Manager que te permiten hacer mappings que tienen una cierta capacidad de SB que le llamo así y hay otros que no es decir hay otros que necesitas una pieza adicional para hacer esta parte los que no lo necesitan que tienen una especie de motor de mappings etcétera sí que te puede servir para para digamos mantener compatibilidades junto con el microsevicio o servicio externo ¿vale? no sabemos cómo se ha implementado pero para mí son dos cosas diferentes una es ese servicio que tú vas evolucionando ¿vale? pero tú la API la has dejado en la versión 1 es decir no la has cambiado y estás intentando en vez de versionar y tener dos líneas de desarrollo que esto siempre sabemos que ha sido un dolor bastante grande para los desarrolladores porque claro cuando dicen oye y es que si yo tengo dos APIs ¿cómo tengo? luego vienen las políticas de la implementación de microservicio ¿cómo se compatibilizan con la versión de tu API? y entonces hay mucha gente que de hecho he visto de todo o sea versionados de métodos odio eso os digo directamente no me gusta nada pero hay gente que lo hace y dice mira yo mantengo un código y voy versionando los métodos para que la API lo llame o no lo llame bueno no me gusta pero hay gente que lo hace así levanto dos contenedores y mantengo un código y otro también lo hable pues tal eso es truco o trato yo como digo y luego te hay que cambiar algo común para los dos y como tengas 30 ya digo yo bueno serio no hables de truco o trato que ahí tú y yo tenemos un poco de experiencia en el pasado y luego la otra es ¿soy compatible? sí y mantengo dos versiones pero si eres compatible en general vas a intentar no actualizar o romper esa la V1 porque al final en el fondo tú como proveedor de APIs lo que vas a intentar dar es la última funcionalidad al usuario es decir más campos o sea vas a intentar que realmente lo utilice ¿no? y en esa parte vas a intentar no romperlo pero sí hay veces que con tu mismo código de microservicio vas a intentar dar cuando digo microservicio entenderme backend sistema externo o sea al final siempre lo explico por ahí es verdad que ahora con la parte de APIs y microservicios la gente cree que solamente existe esto y no es así es decir el mundo es más complejo y hay sistemas internos SaaS etcétera ¿no? todo lo que haya por detrás que simplemente lo dejamos la API que son los backends y las APIs en esa parte dependerá de la estrategia pues podremos hacer de una forma u otra pero sobre todo lo que para mí es importante es intentar no romper compatibilidad para evitar tener pues eso clientes enganchados a una versión en concreto porque esos mantenimientos soporte nadie se acuerda de que hacía una versión que hacía otra al final todos sabemos que la parte mala de tener o sea que nos ha pasado es decir dos líneas de desarrollo que nos ha pasado a todos lo típico que cuando tenías producción tenías que hacer un feed no sé no sé cuánto montabas un cristo y tenías dos versiones de un producto en paralelo y eso sabemos que es muy difícil de mantener nadie sabe el que tiene que si lo ha subido luego se entonces toda esa parte se intenta trabajar para que no sea así pero bueno llegado el caso pues podría ocurrir me preocupa que escuchándote nos lleva a un concepto que es gobierno y cuando hablamos de APIs y hablamos de gobierno para mí es como algo incompatible porque lo que está buscando con el cliente con las APIs es agilidad ¿no? que podamos tener una agilidad y cuando metemos la palabra gobierno entre medio cualquier organización pierde agilidad esto es compatible al final todo lo que estás diciendo tú de versionado no sé qué es definir un gobierno de alrededor de las APIs ¿no? y vamos a perder esa agilidad a ver es que agilidad no es hacer lo que te dé la gana no eso o sea yo muchas veces ¿no? onorquía no lo que pasa es que si para desplegar para desplegar una nueva funcionalidad tengo que llamar al arquitecto de la API y decir oye que voy a hacer esto y tengo que esperar a que el que me lo valide me responda me diga si ok o no ok o sea al final estás metiendo un montón de burocracia que es lo que pasa con la mayoría de los gobiernos que se implantan ¿vale? yo lo que te decía es que la agilidad no te la va a dar las APIs para serte sincero o sea la agilidad la va a dar tu organización es decir es algo más profundo que no tiene que ver con la parte de las APIs es decir si tú eras ágil yo siempre pongo el ejemplo ¿no? o sea yo trabajaba en una organización bastante grande en el cual éramos súper ágiles haciendo proyectos ¿no? y entonces o sea hacíamos me ponía un desarrollador y hacemos un proyecto de la hostia con tres pesetas y hace nada bien ¿no? y entonces montamos ese formato organizativo y entonces conseguimos tener equipos de cinco personas haciendo lo mismo eso no es agilidad es decir la agilidad era o sea hay que cuadrarla bien ¿no? entonces tener una API no es ser ágil o deságil es decir lo que tienes que tener es que los procesos que hayas montado que tienen que tener una parte de goberlanza sean ágiles es decir que si yo defino una API sea fácil que tenga un mock server para que empiece a desarrollar el consumidor directamente que no tenga que esperar la aprobación de tres tíos que no sé qué con un comité pues claro subo no sé no sé cuánto está bien no sé qué tengo una no sé tengo una en nuestro caso ¿no? que hemos desarrollado una herramienta de validación de tu estándar corporativo automáticamente imagínate que es lo que hemos desarrollado para ser uno más agente posible es decir oye tal pues lo implementas y directamente se valida si cumplo esto venga hacia adelante todas esas cosas son lo que te va a dar agilidad pero la agilidad no está en la API o sea si tú desarrollas una API que es uno de los problemas que nos encontramos en muchos clientes que si tú desarrollas o sea pensando en que una API es más ágil lo que hacen al final es que cada uno monta su API de su padre de su madre y no son APIs reutilizables por lo tanto lo que hemos conseguido es hacer lo mismo que hacíamos en SOAP pero sin el gobierno SOAP o sea tú tienes que implementar evidentemente unos mecanismos mínimos de gobernanza y en esa implementación ágil será cuando realmente la API sea ágil que puede ser decir oye el gobierno puede ser pesado sí pero no es que sea el gobierno pesado es que evidentemente es eso es como los gobiernos cloud es decir cuando tú implementas un gobierno cloud puede ser ágil o puede ser muy poco ágil si simplemente o sea el cloud es ágil porque sí, sí el cloud es ágil pero si tus procesos son los mismos que tenías con tu CPD pues es que vas a ser exactamente igual de ágil que estabas antes o sea que es cero no tiene pero el gobierno es que yo tengo aquí una disyuntiva con esto pero cuando estamos desarrollando APIs y alguna hemos estado alguna vez incluso juntos Marco que tú recordarás qué bonito el problema es que por un lado tú estás apificando un backend que te dejad un servicio a gente de backend incluso bajo un boot servicios con YouTube pues CRM y demás pero luego también tienes a un consumidor o a muchos consumidores que te van a llevar a procrastinar tu API a venga por favor dámelo rápido porque yo mi hombre va que no sabe hacer esto todo el gobierno que ayuda más a que consumamos bien el API o que apifiquemos bien la organización yo a veces tengo dudas ¿vale? de hecho está bien porque el ejemplo que has puesto que puede estar en nuestra mente ha generado que realmente no se le dé valor al gobierno es decir me explico totalmente sincero es decir al final ¿qué se hizo? se le dio mucho peso al consumidor si tú le das mucho peso al consumidor no tiene sentido porque no estás haciendo un gobierno al final estás haciendo APIs incorsetadas para tal y al final dice joder pues no me aportas un gran valor ¿por qué no llamo a Albaquén? y tiene su sentido es decir yo siempre digo que en esta vida tiene su propio sentido el gobierno lo que tiene que hacer es para mi punto de vista uno es dar una visión cambiar lo que os he dicho es no hacéis APIs no existe APIs es decir tú tienes tu dominio y lo estoy apificando y en ese Roma de APIs posiblemente haga equipos de APIs es decir equipo de APIs de clientes el equipo de APIs de notificaciones el equipo de APIs internas y entonces cada API son sus propios productos que van evolucionando según las necesidades de los proyectos que vamos haciendo haciendo esa parte cross yo te estoy cambiando todo el concepto porque realmente no es que sea una forma o otra un consumidor teniendo toda esa parte yo entiendo que son productos y son productos que voy a exponer dentro de la casa a mi CRM al tercero al banco que me quiere consumir o sea etcétera y el cliente que se busque la vida ¿sabes? el cliente que se va a consumir pues tú da 20 campos hay que usar 4 que los use y ya está claro lo que nosotros hacemos es decir no es que se busque la vida es decir yo he trabajado mucho para APIs que no eran consumidas solamente por web sino por móviles etcétera y entonces lo que tienes que darle es flexibilidad o sea la flexibilidad es como se la hace es que es un poco o sea yo cuando explico dentro del bueno no lo explico yo siempre en el curso de API explicamos que claro que vamos muy rápido si queremos hacer las APIs súper rápido y el problema que tienes es que no le estás dando este tipo de flexibilidades al cliente cosas como tú dices tengo que devolver siempre es decir si mi objeto usuario tiene 50 campos o sea tengo que devolver siempre ¿en serio? si tiene direcciones le tengo que devolver siempre direcciones todos sabemos que esto al final lo que te hace es pues hago un API o no sé qué hago un API o no sé cuánto si tú tienes ciertos parámetros que tienes implementados y realmente lo que dices es al consumidor mira tú puedes obtener todo puedes elegir tus atributos puedes elegir si obtienes o no las direcciones tú esa flexibilidad entonces la última vez que le expliqué esto dentro del curso de API me dijeron digo claro es que lo que estás dando es que tienes que darle una serie de parámetros nosotros le damos a parámetros especiales que flexibilizan al consumidor para que no tenga el spam el include todos los que estamos aquí los conocemos si tú se los implementas de base entonces la segunda derivada que me dice todo el mundo que a mí también vamos a ver es que implementar es súper difícil por lo que me lo han dicho es que no nos vamos a caer de algo que hay que ganar dinero pues en ese caso os digo bueno un bus no al final esto es como todos los techies hemos hecho una herramienta open source que desarrolla un arquetipo con todo este tipo de parámetros entonces que lo siento solamente desarrolla Spring Boot por el momento está en el Roma mt.net core y otro tipo de tecnologías Node.js y bueno estamos viendo si meter landas de Amazon pero que al final lo que necesitas es oye pues ayúdame yo entiendo al desarrollador ayúdame pero no tengo nada de ganas de implementarme estos parámetros en mi organización pues te podemos ayudar con este tipo de herramientas pero realmente es que si no le estoy dando esa flexibilidad al final lo que me van a hacer son X APIs porque eso lo estoy viendo al final yo quiero un API en el último estudio auditoría que estamos haciendo de APIs me decían es que me ha hecho X APIs porque claro porque por canal es que no todos quieren los mismos campos y yo decía joder pues lo pones esto y ya que el consumidor elija si quiere cuatro campos 500 y esa es parte es la que también es verdad que esa rapidez que muchas veces hemos dicho excesiva o sea decir te hago un API para que la aplicación te consuma y no intentar ver como un producto yo siempre lo explico con los trajes es decir cuando tú haces un producto no es hacer un backend por eso muchas veces APIs como producto no es un API como un backend yo en mi aplicación móvil pues hago toda la guarrilla que me dé la gana dentro de mi API no pasa nada yo me contesto pero eso no lo estás haciendo un API como un producto o sea no creas que eso es reutilizable no creas que es consumible por ti ¿por qué? porque hay un campo que me interesa este no me interesa este no sé qué si tú no le das este tipo de flexibilidad porque cuando tú vas a un traje si olvidamos de ser techies y hablar de APIs y vamos a un traje el traje a medida te queda perfecto yo soy pato y corto estoy gordo tiene los gemelos de Roberto Carlos tengo los gemelos claro tengo los gemelos conclusión ponte falda tío Marco y porque escuchándote hablabas comentabas antes el problema por ejemplo del tema de deprecar versiones de las APIs o hablábamos antes de meter mucha lógica de negocio en el bus de integración o ahora hablábamos del gobierno ¿se puede entender a lo mejor? y simplemente y es una pregunta que a lo mejor esos equipos esos departamentos son responsables de llevar ese gobierno o ser son responsables a lo mejor lo que tienen cuando implementas un gobierno de este tipo no les das el poder suficiente para que puedan tener esa capacidad de imponer en cierta medida esos criterios de decir depreco una API o te obligo a que tienes que utilizar este endpoint y no me tengo la capacidad de decirte no cuando quieres que yo sea el que trabaje por los que han desarrollado la API aquí hay dos partes uno es evidentemente no nos vamos a engañar es decir los departamentos de IT somos departamentos que dan servicios a negocio y el departamento que tiene poder es y debe ser negocio es decir al final si una empresa no factura por mucho que hagamos bien las cosas los de IT no tiene sentido ¿vale? entonces uno es el departamento de IT o sea esto va más allá de las APIs es IT tiene que saber qué puede hacer un poco de forma mejor y otra peor y a quién puede dar pesos pero también hay que hacerlo valer entonces en esa parte de hacerlo valer le tienes que explicar bien a tu este a tu negocio porque IT no hace mal las cosas o no le da un poder a un departamento de arquitectura porque sí sino simplemente es que tenemos que hacer una API para no sé qué no sé cuánto y llega a negocio y es que tiene que estar para tal y me da igual que tenga pero tiene que estar eso es lo que al final te rompe ¿no? y no es que tenga poder en esa parte uno hay que hacer valer para que se ve este tipo de cosas es decir ¿por qué? porque al principio sufres un montón porque no vamos a engañar es más lento haciendo cosas cuando ya tienes un set yo llamo un set de APIs ya donde ya empiezas a definir lo que es un producto digital basado en APIs que la gente no lo irá a entender bien me lo mezcla con las APIs es un cristo curioso ¿no? en esa parte yo empiezo a trabajar brutalmente es decir oye es que yo ya tengo un conjunto de APIs que todos o sea si yo soy una aseguradora que todo banco que quiera conectarme contigo ya tienes aquí llame en mano y ya tienes todo esto ya te puedes crear tal crear pólizas crear no sé qué eso es donde tienes que ya hasta que llegas en eso es duro porque el negocio no lo ve eres lento no sé qué cuando llegas a ese lado y cuando empiezas a decir mira y tal en cualquier banco no le vas a decir le das directamente producto digital y si quieres un cambio ya lo vamos hablando cambia concepto pero claro es el cambio de toda la vida es desarrollas productos o desarrollas servicios desarrollas a medida desarrollas cuando a mí me dicen yo es que quiero desarrollar un producto vale y ese producto veo que le están desarrollando muy 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 a ese cliente no estás haciendo un producto es decir que puede ser o sea ojo que no es malo simplemente saber qué estás haciendo pero si tú realmente quieres que tus APIs se reutilicen que no tengas que hacer 500 millones de APIs por cada cosa pues tienes que hacer este esfuerzo y por supuesto hay que darle un peso a la arquitectura y luego también hay que darle herramientas porque herramientas suele ser presupuestos para automatizar cosas lo que decía entiendo que los equipos de desarrollo no quieran ser API first porque es mucho más fácil ya te lo digo yo desarrollar con ferro y ya porque te tienes que pegar con el que te consume definir la API documentarla bien y eso se lleva a su tiempo correcto entonces lo que los equipos de arquitectura tienen que hacer es oye pues yo te hago un arquetipo generito algo que a partir de esa API ya te quite todo lo que encima no te gusta que es hacer los cruz básicos para datos especiales que es un coñazo tratamiento de JWT y bla 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 y entonces ya ve un valor y en ese valor es cuando tú realmente vas a conseguir o sea nosotros empezamos intentando promuever mucho el API first y hasta que no hemos hecho herramientas que ayuden a la API first ha sido muy duro porque entendemos al desarrollador es que el desarrollador tiene unos objetivos tiempo o plazo muchas veces son proveedores externos en los cuales se han vendido un proyecto y no les han contado que hay una metodología que tienen que hacer no sé qué no sé cuánto etcétera hasta que no les hemos dado herramientas se ha costado muchísimo y yo lo reconozco ¿por qué? porque es normal porque al final es difícil gobernar es difícil validar API es difícil que el desarrollador cumpla el mismo interfaz que le has pasado es que es difícil no nos vamos a engañar si no tienes ningún nexo pues uno va por cada lado por donde quiera pero para eso es lo que necesitamos presupuesto en departamento de arquitectura para desarrollar estas utilities que les permitan a ellos automatizar y darle un valor al que al final implementa que no nos vamos a engañar que es el que está en el día a día hemos hablado de reutilizable las APIs tienen que ser reutilizables del concepto de dominio de gobierno versionado meter negocios dentro de toda esta ecuación arquitectura aquí está claro que hay un tema de arquitectura de API first pero yo se nos está acabando el tiempo se nos ha acabado el tiempo y yo me quedo con que bueno y es algo que creo que podríamos desarrollar muchísimo en Twitter y tener muchísima discusión de nuestros backend no son APIs al fin y al cabo nuestros backend no son APIs yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta y no todo nuestro backend tiene que estar expuesto como una API o tenemos que tener frases que sacamos de aquí de mi API dentro de un API management expuestas ahí porque esta última me ha gustado nuestro backend no es una API podemos hacer una manifa con una pancarta gigante una camiseta para ir a los clientes y también puedes decir que no todo de sus microservices bueno ya esa la dejamos para otro capítulo sí esa ya vamos Marco muchísimas gracias por este rato creo que creo que has abierto pues muchos debates y también nos has contado pues enseñado muchas cosas que creo que vienen bien para el día a día en nuestros proyectos siento que se nos acabe el tiempo porque te digo estaríamos horas y horas y horas y hablando de APIs y demás seguro que se nos han quedado temas pero que que bueno que seguro que lo podemos llevar a otro momento y tener este tipo de conversación así que Marcos muchísimas gracias gracias a vosotros por haberme invitado y me ha faltado yo quería que me vayáis a preguntar porque empecé dando charlas en una hamburguesería eso no lo sabíamos eso no lo escapamos soy famoso por eso despidete despidete venga cuenta eso ya te vas al final me ha faltado que me dijerais eso simplemente yo trabajaba en el banco y entonces pues si quieres vi que no había nadie que hablase de APIs y me compré un proyecto y me fui a la hamburguesería de mi padre que está en Getafe que se llama la colegiata por si queréis ir no lo digo nada y entonces claro te imagínate o sea claro yo en sí mismo yo sé que a veces soy raro ¿vale? pero te imagínate un tío dando una charla de api en una hamburguesería en una hamburguesería hambre no se pasaba pero bueno tuvo mucho auge es decir de hecho estuvo un año nos han jodido y todos gorditos a final del año hamburguesas a Sassoli si yo te digo y de ahí de ahí bueno ahí nació la fundación y al final acabó naciendo Grazapis pero es muy divertido porque claro soy el tío de la sorpresa creo que creo que haces un buen buen trabajo evangelizando las apis así que muchísimas gracias y gracias por estar aquí en la resistencia hablando de apis ¿vale? gracias a vosotros y después un medio os traigo unas sombresillas ¿vale? sí, sí y tú gemelos y ahora te paso por whatsapp en la dirección David, Sergio próximo capítulo próxima semana ¿no? semanal sí pero a ver semanal hasta que tú digas lo contrario que tú eres aquí el que manda no, no, no semanal semanal mientras que tenga ideas para hacer los quiz seguiremos vale, vale nos queda poco nos queda poco para terminar que la pregunta yo sé que están bien porque causo causo mucha discordia entonces os jodéis pues cada semana tengo que sufrir esto pero yo ya está perdón David seguiremos ahí en auge habrá que achuchar efectivamente sí, sí nos quedan pocos para llegar a diciembre que hemos dicho que vamos a parar y volveremos luego después de navidades y demás aunque seguiremos en cuarentena pero bueno intentamos tener un poquito de descanso estas navidades va a ser bueno sí, sí por eso igual nos planteamos seguir en navidades yo no sé buena no tengo plan si queréis claro eso te va a decir yo estoy confinado de momento hay un capítulo más la próxima semana así que una especial navidad con el lechazo con la merluza rellena cocinamos en en remote sí, sí te lo ves yo si quieres lo intento pero me voy a divorciar si así se hago esto es lo único que me falta a mí ahora mismo porque encima no voy a poder ir a Canarias que me voy a quedar aquí en Valencia en cuarentena o sea va a ser divertido va a sonar mucho en tu casa o la mía muy Bertinos Bornes así con la copita pues está guay solamente nos falta el casoplón que lo sepa eso sí haremos algo haremos algo bueno muchas gracias por escucharnos muchas gracias por estar en un capítulo más de la resistencia esta vez hablando del maravilloso mundo de las apis que no son apis y que son apis gracias Marcos de nuevo y chicos nos vemos en la próxima semana un capítulo más en la resistencia de todos los que nos vale aquí dando por saco venga cuidados amigos hasta luego a todos hasta luego un capítulo menos Gracias por ver el video.